Regresamos mis niños, ahora vamos a la clase de prematemáticas del día de hoy. Vamos a buscar nuestro libro Aventura Matemática y nos vamos a dirigir a la página 13. En la página 13 vamos a encontrar lo que es la lateralidad, recuerden, izquierda, derecha, mi manito izquierda y mi manito derecha. Muy bien niños, acá vamos a identificar los animales de la derecha y los de la izquierda. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Todos los animalitos que están al lado derecho, que es donde está el oso, el pez y el pingüino, los vamos a colorear de color azul. Recuerden, el oso, el pez, el pingüino y el delfín van al lado derecho y los vamos a colorear de color azul. Luego nos dirigimos a esta parte izquierda del libro. Vamos a colorear estos animalitos de color rojo. El caballito de mar, el cerdito, el gato y el mono. Recuerden, luego que acabemos de esta actividad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestras manitos de esta forma. Vamos a colocar nuestras manitos, la izquierda y acá vamos a colocar la derecha. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué lado es nuestra manito. Si es la mano izquierda y si es la mano derecha. Por la tarde espero en los videos cuando estemos realizando esta actividad. Acá podemos dejar ya la actividad del libro. Seguimos con nuestro cuaderno de prematemáticas. Recuerden el que tiene el color bordecito amarillo. Acá vamos a encontrar una suma. Seguimos repasando. En la suma vamos a encontrar las imágenes de unos regalitos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Debemos escribir el número correspondiente a la cantidad de objetos que estamos encontrando en la imagen. Ejemplo, a este lado voy a contar cuántos regalitos encontré. Lo vamos a hacer así de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a escribir entonces el número cuatro acá. Recuerden, no hay que volver a colocar el signo más porque ya acá lo encontramos. Seguido vamos a ver la imagen, qué cantidad encontramos acá. Solamente encontramos un regalo. O sea que la cantidad sería uno. Ese número uno lo vamos a escribir aquí. Y vamos a decir de la siguiente forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Hay cinco regalitos. Cuatro más uno es igual a cinco. Muy bien. Así sucesivamente vamos a hacer con las otras imágenes que encontramos ahí en el cuaderno. Luego de terminar las sumas pasamos a la actividad de los niños. Es esta. Donde debemos, primero que todo vamos a colorearle la carita a los niños. Vamos a dibujarle los ojitos, la boquita, la naricita y después coloreamos. Luego vamos a contar cuántos puntos tiene cada niño, lo sumamos y escribimos el resultado en la parte de abajo. Esa es la actividad del día de hoy. Luego vamos a pasar a nuestra siguiente hoja. Y ahí vamos a terminar con el repaso de la suma. Esa es la actividad del día de hoy en la parte de lectoescritura. Bye, bye.